Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Senadores de Estados Unidos reviven la ley NICA en contra de la dictadura de Ortega y Murillo. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. El pasado martes, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó la reactivación de la ley NICA con la finalidad de ampliar las sanciones en contra de los dictadores Ortega y Murillo. La diáspora nicaragüense aplaude dicha iniciativa. La Ley de Restauración de la Soberanía de los Derechos Humanos y los Derechos Humanos en Nicaragua. Es una iniciativa de los senadores estadounidenses Marco Rubio y Tim, quienes buscan ampliar las sanciones económicas dirigidas a operadores del régimen de Ortega y Rosario Murillo. Tras su aprobación de este martes, se espera que la propuesta de legislación bipartidista y bicameral sea sometida a votación en el Pleno del Senado de Estados Unidos. Por su parte, Tim dijo que el régimen de Ortega ha cometido terribles abusos de derechos humanos contra la gente de Nicaragua, lo cual ha resultado en inestabilidad política, violencia y aumento de migración. Para Damaris Rostran, la diáspora nicaragüense en Nueva Jersey, Estados Unidos, la aprobación de parte de la Cámara de Representantes pretende la NICA y darle un margen de acción a la Renacer. La Renacer explica que ambas de esta nueva legislación busca complementar ambas leyes, decir, una no elimina a la otra. Y la Renacer está diseñada para apretar las tuercas de la dictadura para poder llegar al proceso necesario, que es que la dictadura salga y que haya cultura democrática. Las sanciones no lo van a resolver todo, solo son una de las herramientas que se necesitan para que la dictadura llegue al proceso necesario para otra vez comenzar los procesos de cultura democrática en Nicaragua. Muy interesante esta noticia y que nosotros debemos de mantener la oración por el pueblo nicaragüense. Oremos también por los que ayudan a Nicaragua, a los fieles a la iglesia. Esta ley, con las medidas de sanciones que tiene, puede favorecer al pueblo, al pueblo nicaragüense, porque iría en contra de los dictadores Ortega y Murillo. Nosotros mantenemos la oración por quien es la imagen visible y palpable de la resistencia en Nicaragua, que es Monseñor Álvarez Lagos. Monseñor, su imagen recorrió el mundo entero. La situación tan terrible que vivió en la cárcel, oprimido por un dictador y exiliado por el mismo dictador, el cual hoy habla ratificadamente de que Nicaragua tiene paz y vive en paz, también así lo afirma su esposa. Nosotros tenemos el compromiso arduo de mantener la oración por Nicaragua y por todos los países que mantienen un gobierno dictatorial, pidiendo que el Señor, en su infinita misericordia, le conceda la gracia y la paz y de que esos mandatarios salgan del gobierno, del poder, y le den paso a un hombre que tenga amor a Cristo y que pueda amar a la iglesia y respetar a la iglesia. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Recuerda, hermano y hermana, manifiéstate por medio de los comentarios, apóyanos con un me gusta y comparte. Dios los bendiga. Dios los bendiga.